Este miércoles comenzó el triduo de la Divina Pastora de las Almas de Melilla... ...así que el faro ha hablado con el Teniente Hermano Mayor Alejandro Villegas... ...para que nos cuente cómo marchan los preparativos. Bueno Alejandro, me cuentas un poco la historia de esta talla, cuántos años tiene... Pues mira, la talla llegó aquí con la última etapa de los frailes... ...en 1919 recupera la iglesia de Melilla la Vieja, la iglesia de la Purísima... ...y como es la patrona de los frailes menores capuchinos... ...pues deciden traerse a su patrona, a una imagen de su patrona... ...y llegó aquí, se bendice el 5 de octubre de 1920... ...en 2020 celebramos aquí ya su centenario con la pandemia... ...desde el cierre de la iglesia se trasladó a la capilla de las hermanas de la Divina Infantita... ...y para el centenario ya viene aquí a esta iglesia y actualmente pues estamos aquí... ...bueno, pues desde 2020. Y bueno, realmente su lugar está en Melilla la Vieja, ¿no? Lo que pasa es que de momento el templo está en parte aquí en construcción... ...o sea, en reformas. Está en reformas, sí, de hecho ahora con la reforma apareció en la cúpula de la que era su... ...un capilla, la capilla del Rosario, apareció una pintura con la Divina Pastora... ...se ve también en el Arcángel San Miguel, bueno, los elementos típicos de la primera imagen... ...que se tiene de la Divina Pastora con la aparición al Beato Fray Cidoro de Sevilla... ...y bueno, pues ahí ven los elementos allí en la cúpula. Bueno, tú aparte de ser hermano mayor tienes mucho que ver con este... Teniente. Teniente. Disculpa. Tienes mucho que ver también, ¿no?, con la mantilla que lleva. Sí, bueno, cuando se recupera el culto, bueno, se recupera el culto no, por el peso que tiene la imagen... ...y una etapa que tuvo la hermandad, pues tuvo a bien en 1995 adquirir una talla de menor peso... ...y pues como que se pasa a un segundo plano con esta imagen, se tiene otra imagen de culto en 2020... ...con el centenario, pues se recupera el culto a esta imagen, que es la titular... ...que es la primera de la hermandad, y es verdad pues que se intenta, aunque la talla es espectacular... ...siempre es verdad que para las solenidades, para las fiestas grandes, pues se intenta arreglar un poco... ...y se ponen, pues mantillas, pendientes, pulseras, también muchas donaciones que tiene... ...pues intentamos que tenga lo mejor para ese tiempo. ¿Y tú has sido el encargado de realizar alguno de esta mantilla, me parece que no? Sí, claro, a la Virgen al tener que elevarla, pues hay que vestirla arriba, entonces pues yo sí se la ha colocado... ...la mantilla, la verdad que nos la ha cedido, esta mantilla en concreto es de Maribel Pinto... ...que es un regalo que le hicieron de una antigüedad, de antequera... ...la mantilla es espectacular y la Virgen es que le queda muy bien... ...y la verdad es que eso, que las donaciones que tiene y las cosas que nos dejan... ...que nos ayudan a engrandecer tanto nuestros cultos como a la Virgen, pues es verdad que es de agradecer. Pero la verdad es que lo comentábamos un día, que es una de las tallas más bonitas de la Virgen, ¿no? Una de las vocaciones más bonitas. Hombre, yo particularmente tengo que decir que es la más bonita porque es que además... ...es muy bonita la forma que sostiene al niño, la dulzura de la cara tanto del niño como de la Virgen... ...entonces es verdad que sí que es una imagen que te ayuda mucho, que te transmite mucho. Entonces, bueno, supongo que con esa devoción vestir a la Virgen para ti supone todo un honor. Sí, bueno, aunque no es difícil porque es verdad que la Virgen se deja trabajar muy bien... ...lo único que tiene más complicación es colocarle la mantilla al aire, que bueno, que ir enganchándole... ...pues eso, la Virgen hace talla completa, no tiene dónde sujetarle la mantilla... ...sino que la mantilla va únicamente cogida sobre sí misma. ¿Y cómo lo logras para que pueda procesionar y demás? Bueno, pues sujeción con alfileres, con muchos alfileres, pues es verdad que el halo de la Virgen... ...que tiene una... ...al ser completo, pues te ayuda a fijarlo más para que no se mueva y eso, mucha maña, mucha tranquilidad y poco a poco. ¿Cuánto tiempo te puede llevar? Pues una hora, la mantilla una hora y después, bueno, pues enjoyarla a lo mejor son media hora o cosita así. ¿Sueles estar tú solo o sois más personas las que la vestís? No, siempre estamos, siempre somos un grupo de cuatro o cinco, porque, bueno, como hay que ponerle la joya... ...y la mantilla hay que ponérsela siempre en altura, pues es verdad que desde una distancia tan cerca no se le aprecia los fallos que pueda tener... ...y entonces siempre procuro tener, pues dos, tres personas debajo corrigiendo esos fallos que se puedan dar. Es un honor, Alejandro, pero también es una responsabilidad, ¿no? Sí, sobre todo para la salida, porque claro, la salida puede arriesgarte a viento, levanta, sube, baja... ...entonces pues sobre todo sujetárselo todo, que esté bien fijo y que todo salga bien. ¿Qué sientes tú en esos momentos cuando la estás vistiendo, no? Hombre, cuando estás cerca de la imagen, es verdad que tienes mucha tranquilidad, pues le cuentas tus cosas, no sé, son momentos muy bonitos... ...además es verdad que solemos hacerlo cuando la iglesia está cerrada, que no hay nadie, entonces pues es verdad que estás más tranquilo... ...tienes más confianza, pues habla, le cuentas, le dices, pues mira lo que me ha pasado, pues ayúdame en esto, pues... Bueno, ¿no? Como hacemos un poco los demás también, no en casa, pero bueno, en este caso con más solenidad... Igual, igual, ¿no? Igual que le ha hablado a una madre, pues tu madre... Ya, tu madre, te cuentas todo. 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 ¿Y tiene muchos fieles la...? Pues sí, la verdad es que desde el... siempre ha tenido bastante abocación por el tema de la devoción, por el tema de los frailes. Claro, los frailes es su patrona, pues entonces inculcan mucho esa devoción. La hermana de los Sagrados Corazones, del Colegio del Buen Consejo, pues tienen otra también, otra divina pastora... ...pues también son capuchinas, son franciscanas. Y entonces, pues es verdad que tanto en el colegio como en la iglesia de la Purísima, pues siempre se ha arraigado mucho la devoción. Desde el centenario, es verdad que también con la llegada al centro de la ciudad, pues el acceso es mucho más frecuente. Esta es la capilla del Sagrario, que es un sitio de visita obligado cuando llega a una iglesia. Pues claro, el contacto es mucho más directo y es verdad que se ha notado. ¿Y tenéis previsto, no sé si hay alguna celebración en breve, en torno a la fin? Claro. Ayer comenzábamos el trigo, lo terminamos mañana viernes. El sábado se hará la función principal del Instituto de la Hermandad, que es donde se renueva la promesa de la hermandad. Y el domingo tendremos la procesión de alabanza, la misa estacional y la procesión de alabanza. Y es verdad que, pues mira, este año, por ejemplo, con la colaboración de la Consejería de Cultura, pues se ha adquirido la primera fase del trono. Un trono nuevo, novedoso, porque va incrustado con piedra de lápiz lázuli, por ejemplo. Pues son muchos detalles que se van adquiriendo. Y hace, hombre, lo más grande que tenemos así es la procesión del domingo. ¿A qué hora será la procesión? La misa será a las seis y en el momento que termine la misa se realizará la procesión, sobre las siete de la tarde. ¿El recorrido más o menos? El recorrido es baja hasta calle Miguel de Cervantes, avenida Juan Carlos I Rey, López Moreno y vuelta a Salado de Corazón. ¿Y cuántas personas llevan a la Virgen? Pues el trono tiene una capacidad de unas 50 a 55 personas. Y de momento, la verdad es que está completo el trono. O sea, que también eso hace mucho, la colaboración entre las hermandades aquí en Melilla, pues también es verdad que es de agradecer y es verdad que se ha podido completar el trono. Así que tendrías que ponerla aún más guapa para ese día, ¿no? Claro, el sábado cuando, bueno, el sábado por la mañana, cuando terminen las comuniones de aquí del Salado de Corazón, pues ya se instalará el trono en el prefiterio de la iglesia, se montará la Virgen, se le cambiará y se le pondrán lo mejor que tenga. Casi ya tiene lo mejor, más cosas. Se cambiará un poco la imagen para su festividad, para su día, el sábado, la festividad litúrgica y para la procesión. Alejandro, lo que me gusta es que sois personas muy jóvenes, ¿no? Y que estáis implicadas en esto, que a lo mejor no se ve en otras ciudades de España, ¿no? Sí, también es verdad que más que juventud que la hay, tenemos muchos hermanos, mucho entorno familiar, o sea, muchas familias, que eso también hace mucho. Porque claro, el padre, el abuelo, el hijo, pues eso es verdad que te dice mucho de una hermandad, tanto de la transmisión que tiene como lo que te involucra en una hermandad. ¿Estás nervioso de cara al sábado o no? Ya eres un profesional. No, nervioso no, porque al final va a ser lo que ella quiera. Es verdad que esta es la... no hay ansiedad, porque no hay ansiedad de que esté todo preparado, de que esté todo controlado, que esté todo... Pero al final lo tiene ella en la mano y sabrá lo que tenga que pasar. Alejandro, un placer hablar contigo, gracias. Igualmente, igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!